El Ministerio de Salud trasladó desde el Hospital Benjamín Blum al Hospital San Rafael de Santa Tecla 16 unidades de plasma sanguíneo de personas recuperadas del COVID-19. Bueno, esta es una terapéutica muy importante dentro del Protocolo Nacional de Atención a Pacientes COVID. Se le dan los anticuerpos prácticamente ya formados a los pacientes y esto indudablemente causa un efecto positivo en su recuperación. Según autoridades de salud, hasta la fecha tres pacientes positivos al virus han sido tratados con esta terapia y con resultados prometedores, aseguraron. Sí, después de casi más de 500 personas recuperadas, invitamos a la población que ha padecido COVID y que ya tuvo sus dos pruebas PCR negativas a que se acerquen al Centro de Donación del Hospital Nacional de Atención Benjamín Blum para que donen el plasma que va a ser utilizado en nuestros pacientes del Hospital San Rafael. Ahorita se le ha aplicado a tres pacientes con resultados positivos. Hasta la fecha, El Salvador supera los 1.800 casos confirmados de COVID-19 y suma 33 fallecidos. Según el presidente de la República, Nayib Bukele, de seguir en aumento los casos, se condena el sistema de salud a un colapso total. Este fue un informe para la prensagrafica.com.